El sábado en Matute, un partido que se presenta atractivo, van a jugar Alianza Lima ante José Galvez de Chimbote. Este equipo de Galvez que es un animador, un equipo que ofrece buenos partidos cuando ha tenido oportunidad de jugar no solamente en Chimbote, sino también fuera del Manuel Rivera Sánchez, donde va a tener que jugar ahora porque no ha tenido ya la autorización definitiva del Manuel Gómez Arellano. Ahora le toca venir a Matute, es un equipo que hace goles, es un equipo con poder de reacción y que tiene en el ataque a Junior Aliberty, quien ha tenido la gentileza de acercarse allá a CMD en Chimbote para conversar en este bloque de partida aparte. Junior, ¿cómo estás? Gracias por acercarte, muy buenas noches. Buenas noches Daniel, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo analizas este inicio de José Galvez? Pasaron ya siete fechas, prácticamente la mitad de la primera rueda del torneo regular, de las 30. Ya es momento tal vez de hacer un primer análisis. ¿Qué dirías de Galvez? No, creo que estamos bien, estamos haciendo buena campaña. Por ahí, como se han dado los partidos, quizás hay algún puntito más que merecíamos para estar un poquito más arriba. Pero creo que se viene cumpliendo con el objetivo, que es el de ser un equipo protagonista, como comentabas vos recién. El objetivo un poco de los jugadores, de la directiva, del cuerpo técnico, es tratar de que Galvez sea un animador, imitar un poco lo que ha hecho la gente de Auris, de Vallejo, y acostumbrar a la gente a ver a Galvez peleando cosas importantes, y no tanto en la baja como ha pasado años anteriores. Lo conversábamos con el profe Arce, el otro día también con Gerson Vázquez, mantiene una estructura Galvez, pero ha hecho incorporaciones que hacen pensar va a tener un plantel con más alternativas para el técnico, fundamentalmente de mitad de cancha hacia adelante, con relación al año pasado, por poner un ejemplo que les costó eso. El plantel corto del año pasado creo que tuvo mucha influencia para que no pudieran sostener una campaña que proyectaba para un torneo internacional. Sí, sí, sin duda. El año pasado creo que sobre la última recta ahí nos pasó un poco factura el hecho de tener un plantel cortito. Y bueno, se mantuvo una base del año pasado, creo que un equipo que había hecho bien las cosas se mantuvo y se incorporaron jugadores en puestos necesarios para tener más recambio, más alternativa, y creo que lo que ha mostrado Galvez en esta fecha es que se ha venido cumpliendo eso que se buscaba. ¿Qué pasa con el equipo que necesita recibir goles para reaccionar? Y reacciona bien, es cierto, pero necesita verse abajo en el marcador, en distintas circunstancias, en distintas situaciones, como visitante, como aquella vez en Tarapoto, ante Unión Comercio, como local, ante Intigaz, ante Aurich, un equipo con mayores recursos tal vez. Sí, sí, puede tener varias interpretaciones. Quizás la que me gusta hacer a mí, porque soy una persona positiva, es de que es un equipo con rebeldía y que es capaz de levantar resultados que se presentan como el partido pasado, que son partidos complicados, en el cual quizás estábamos jugando bien, mejor que Aurich, y nos encontramos con dos goles arriba de ellos, y bueno, nos tocó salir en el segundo tiempo a remontar y lo logramos hacer, así que creo que ha mostrado Galvez ser un equipo con rebeldía y capaz de levantar resultados. Pero sin duda que también hay que ver la otra parte, que es la de que hay cosas para corregir, de esas tensiones que hemos tenido y sería ideal también poder arrancar los partidos encontrándonos arriba en el marcador, para poderlo manejar con más tranquilidad. Pero el fútbol tiene varias facetas y nos ha tocado estos partidos que las cosas se den así. De todos modos, felizmente, como te decía anteriormente, creo que venimos haciendo bien las cosas. Ahora, un equipo con gol, ¿no? Ha marcado después de Sporting Cristal, se convierte con 14 goles en el segundo equipo con mayor cantidad de goles. ¿Eso le viene bien a los delanteros? Porque es un equipo que genera, que ataca, que es rápido para el tránsito de la defensa al ataque, que es ligero en la zona ofensiva y que tiene la capacidad de generar situaciones de gol. Eso a los de arriba les viene bien, ¿no? Sí, tal cual. Ese es el juego que más o menos nos conviene más, ¿no? El pasaje rápido en mitad de cancha y la velocidad arriba nos ha dado resultado. Como vos dijiste recién, si no me equivoco, creo que somos, después de Cristal, el segundo equipo más goleador. Así que, bueno, ya te digo, esas son todas cosas positivas que venimos sumando en el equipo y si Dios quiere, teniendo esa regularidad y esa continuidad, yo pienso que el equipo va a llegar a fin de año peleando ahí una clasificación a un torneo, que es un poco el objetivo, ¿no? Hay equipos a los que les acomoda más ser visitantes que locales, o al contrario, hay equipos que se acomodan más jugando como locales, asumiendo la iniciativa del partido, tomando el protagonismo. Galvez, ¿dónde se acomoda mejor? ¿O sientes que tiene una idea que no varía con relación a la localía y que tiene un plan de juego que puede funcionar tranquilamente en Chimbote o saliendo de Chimbote? Te lo pregunto a partir de lo que será el partido del sábado en Matute contra Alianza. No, yo creo que tenemos un equipo que le puede venir bien los partidos como el que se puede llegar a dar el sábado, ¿no? Quizás esperar un poco, darle un poco la pelota a ellos para que propongan y nosotros tratar de contragolpear y apostar a la velocidad que tenemos de mitad de cancha hacia arriba. Es un juego que nos ha dado resultado en los últimos partidos, inclusive en el año pasado. Pero de todos modos, sobre todo cuando somos locales, también tenemos que mejorar un poquito esa parte de proponer nosotros, de ser protagonistas. Lo que pasa es que nosotros somos un equipo que cuando somos locales en realidad no tenemos la ventaja que tienen otros, ¿no? En realidad lo que tenemos es un poco de desventaja porque el sintético cambia mucho lo que es el juego y nosotros tenemos un plantel que tiene jugadores de muy buen pie, que podemos desarrollar buen fútbol, pero a veces el campo sintético nos limita bastante, ¿no? El Callao, veía el partido con San Martín. El Callao, digamos, podría ser una referencia del tipo de campo que le vendría bien a un equipo como Galvez, ¿no? Tal cual, tal cual. Creo que el partido con San Martín encontramos nuestro mejor juego porque estuvimos bien atentos atrás, cuidando el cero, y contragolpeamos rápido, con jugadas verticales, con velocidad, y nos encontramos con un partido que llegamos a atar 5-0, ¿no? Quizás sobre el final cometimos algunas distracciones y el rival se nos acercó un poco en el resultado, pero fue un partido donde creo que se vio la mejor faceta que tiene Galvez en cuanto al juego, ¿no? ¿Qué te pide el profe Arce en ese ataque para complementarte con Velázquez? ¿El que hay un poco más de punta, que tú vayas sin necesidad de ir al extremo, pero que te muevas un poco del centro hacia la derecha, hacia la izquierda, o que turnen de acuerdo a las circunstancias del juego? No, sí, mi juego básicamente es el rol del media punta, ¿no? Nosotros tenemos un delantero poleador como Claudio, que quizás toma más la zona del centro, y bueno, yo trato de aprovechar esos espacios que genera él, marcar diagonales profundas y moverme por todo el frente, pero el profe en ese sentido nos da bastante libertad para que juguemos libre en mitad de cancha hacia arriba, eso sí, nos pide bastante y nos exige bastante que seamos uno más para colaborar en la hora de marca, ¿no? Porque es un equipo que, como lo hablábamos en la semana con unos compañeros, es un equipo que tenemos que ser obreros todos, no es un equipo que podamos dejar de correr los once, entonces, bueno, creo que mientras llegamos con ese plan de ser un equipo metidito, enchufadito, los once jugadores a los que le toca entrar, somos un equipo que le podemos dar pelea a cualquiera, ¿no? La última, Junior, ¿cómo imaginas el partido con Alianza? Alianza, de repente, si buscamos un equipo para ese ejemplo de que se siente más cómodo jugando fuera de casa, es Alianza, ¿no? Le ha costado mucho en Matute, sobre todo ante equipos que le plantean las dos líneas de cuatro, que le reducen los espacios, que le esperan juntando las líneas en campo propio, ¿no? ¿Cómo es el partido del sábado? No, y la verdad que lo imagino que va a ser un partido donde ellos vienen un poco heridos porque vienen de perder, un partido que lo tenían bastante controlado y se les escapó sobre el final, así que van a salir en su estadio con su gente a proponer, a querer lo antes posible ponerse en ventaja para tratar de tener tranquilidad, así que creo que va a ser fundamental que nosotros estemos muy atentos los primeros minutos para después que empiecen a correr el tiempo, empezar a soltarnos un poco más, a tener posibilidades de contragolpear, de utilizar la velocidad que tenemos arriba y que empiecen a aparecer espacios, así que yo creo que es un partido donde hay que dejar que justamente que corran los minutos y que Alianza quizás esa presión que a veces le pone su propia gente a los equipos grandes que le jueguen contra y no a favor, ¿no? Junior, gracias, muy gentil por estos minutos, por acercarte allá a CMD en Chimbote, un abrazo y que salga un muy buen partido el sábado en Matute, pasada a las 6 de la tarde. Bueno, Daniel, te agradezco, muchas gracias, a las órdenes como siempre. Ok, gracias, saludos para toda la gente allá en Chimbote, Junior a Liberti, delantero de José Galvez de Chimbote, que es un equipo protagonista, ¿no? Más allá del resultado, es un equipo con una idea de juego que propone, que genera situaciones, que marca, que marca goles, el equipo que dirige el profe Javier Arce. El rival será Alianza Lima, que anuncia... Gracias. Gracias.